... Agradezco mucho los mensajes que están llegando. Dice por ejemplo Gaby, Buen día, concuerdo con el televidente que aclaró lo de Ripoll, entendí lo mismo, serían 100.000 de deuda, no de cuotas, dice esta televidente. Hay otro mensaje que nos manda un artículo de M24, donde habla de las deudas que tiene, que es deudora y recuperable en dos entidades financieras. Valeria Ripoll es una mujer, madre, que no tiene casa propia, ni auto cero kilómetros, dijo ayer, en esta boca es mía. Sí, dijo, nunca tuve auto cero kilómetros, todavía, o hasta ahora, algo así. Pero bueno, somos muchos que estamos en la misma situación financiera, dice esta televidente. Después, otro mensaje, buenos días Marcelo y equipo del ONCE, referente a lo dicho sobre Ripoll, yo entendí anoche en las noticias que ella debía unos 100.000 pesos, no que eran cuotas de ese monto. Simple acotación de un televidente del ONCE, saludos desde Pinares, dice José Lo, gracias. Bueno, hay tres o cuatro mensajes que son coincidentes en que lo que dijo Valeria Ripoll era que debía 100.000 pesos, no que debía cuotas de 100.000 pesos, por lo cual, bueno, debo inferir que yo entendí mal, evidentemente, pero está bueno reconocerlo y decirlo. Le agradezco mucho a la gente que nos ha mandado estos mensajes. Ahora te pregunto algo clave, ya sé la respuesta, pero no me la tenés que dar a mí. ¿Querés saber tu futuro? ¿A quién no le gustaría saber el futuro? Llama al 0-900-1097, las 24 horas con todo el tarot de Álvaro Gabriel, con más de 25 años de experiencia. 0-900-1097, además te ayuda a solucionar tus problemas judiciales, sentimentales, familiares, adicciones, sanitarios, así como tu problema de estrés. 0-900-1097, y estés donde estés, todos los caminos te llevan a Paseo del Este Shopping Mall, las marcas más importantes en un lugar ideal para tu paseo de compras y servicios. Disculpame, porque tiré los PNT ahora, pero bueno, así salieron las cosas, señoras y señores. Hoy es un día que venimos medio de cotelete. Las marcas más importantes en un lugar ideal para tu paseo de compras y servicios. Si estás en Punta del Este, La Barra, Solanas, Maldonado o San Carlos, estás a menos de 8 minutos. Vení a tu Shopping Mall de Maldonado a vivir la naturaleza en toda su dimensión. Ruta 39 y Perimetral de Maldonado, Paseo del Este, el nuevo corazón de la ciudad. Ahora sí nos vamos con nuestro móvil. Laura y Marcelo, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nos vinimos hasta bien cerquita de la costa de allí donde estábamos en la parada 23. Nos vinimos hasta una casa mía como es Bonet Automóviles, porque están de festejo seguramente por Uruguay, porque veo varias banderitas, y se viene una nueva feria. Para contarme más detalles, ya está a mi lado Pablo Fuentes, encargado de Bonet Automóviles. Buenos días. Y a ver si le re. No, no, sí, volvimos de vuelta con la feria que habíamos hecho hace dos meses allá en Pueblo Logístico. Bueno, ahora volvimos de vuelta con un montón de promociones, precios rebajados. Tenemos también ahora la posibilidad de la Rueda de la Fortuna, donde todos ganan, como dice Alfonso. Con la compra del auto tenés la opción de girar la rueda, y bueno, tenés varios importantes premios ahí. Y ahora, con el pedido que teníamos hecho en la feria anterior, de camionetas tipo SUV, trajimos un montón ahora, tipo Tiguan, la Creta, la Vitara, o sea, entraron varios vehículos tipo SUV, que es lo que estaban pidiendo en la feria anterior. Escuchando, digamos, el reclamo o la solicitud de los clientes. La solicitud del cliente. A pedido de ellos, trajimos varios modelos de estos. Bueno, y esta feria es como hemos venido anteriormente, con descuentos importantísimos. Sí, claro, tenemos descuentos, o sea, van desde el precio de lista que nosotros manejamos del día a día, hay precios que han bajado hasta mil dólares del valor del vehículo. O sea, que hay importantes premios. Aparte de los premios que vas a ganar después, ¿no? Con la compra del vehículo. ¿Y la financiación? Porque también sé que tienen buenos planes. Y tenemos, nosotros manejamos dos opciones. Una que es la de la casa, con el 50% de entrega, y después tenés la otra, que es el 100% financiado del valor del vehículo, que eso es con los últimos tres recibos de sueldo de la cédula, no estando en el crédito, o podés financiar hasta el 100% del valor. Espectacular, no hay excusas. Pablo, financiación, muy buenos precios, premios, ¿qué más podemos pedir? La verdad que decir que se vengan hasta acá, están en Avenida España, contar el horario. Avenida España y Roosevelt, vamos a estar hoy, mañana y pasado, de 9 a 19. O sea, jueves, viernes y sábado, de 9 a 19 horas. ¿Y para venir a, para la financiación, tienen que traer la cédula? Los últimos tres recibos de sueldo, la cédula, y nosotros hacemos toda la gestión. Lo que es el tema del 100% lo manejamos nosotros. Ellos traen los recibos, la cédula, y nosotros nos encargamos de hacer todo el movimiento. O sea que encima, además, toda esa facilidad que sabemos que a veces ir al banco y todo lo demás, es súper engorroso. Eso lo manejamos nosotros. Nosotros tenemos la plataforma, la computadora, y nos encargamos de hacer todo el trámite. Buenísimo. Lo único que me queda para preguntarte, porque el otro día Marcelo decía, reclamaba, ¿no? Marcelo decía, estamos en la Copa América. Está jugando Uruguay, está jugando súper bien. O sea, tenemos como toda la emoción a flor de piel y no vemos tantos autos con banderitas, ¿no? Tantos autos como a veces, por ejemplo, Marcelo tiene los espejos con esa fundita, ¿no? Digo, yo veo que acá todos los autos están con la banderita. ¿Se compra el auto, se llevan la banderita? Se compra el auto, se llevan la banderita. Mira, le pasa al uruguayo que la Copa América empieza ahora. Claro. Ahora recién empieza, después que pasa de fase. Entonces, por ahí capaz que todavía la gente le está matando un poquito. Pero bueno, van a pasar por acá y se van a ir con la banderita de Uruguay. Me encantó. Y ahí cumplimos con el deseo de Marcelo también. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Marcelo, nosotros volvemos contigo. El móvil sigue camino. Nos vamos para Punta del Este. Bien, muchas gracias, Laura. Bueno, el saludo para Alfonso, también para Pablo y toda la gente de esa automotora que además ofrece una amplia gama de vehículos, ¿no? Volvemos con el móvil más adelante. Buen día. Dando mi opinión, no juzgo a la persona que cambia de partido. Todos tenemos derecho a hacer lo que pensamos. Es mejor o nos conviene. De ahí a llegar a vice en ocho meses, me parece una falta de respeto a sus votantes. Pasó con Martínez en las anteriores. En la página de la Intendencia de Montevideo, está registrada como de licencia hace 10 años. Esta administración cortó su licencia y ahí arrancaron las ofensas. Solo espero de corazón que no base su campaña en el hijo autista. En estos días, cada vez que la entrevistan, habla de lo mismo. Eso no es bueno. Estoy referiendo a Valeria Ripoll. Valeria Ripoll tiene un hijo autista. Ayer dijo también en esa entrevista que, en realidad, ella nunca va a dejar de tener el perfil, que ella es así, va a seguir siendo así, con su trabajo social, que lo va a seguir haciendo como hasta ahora, sobre todo por el tema del autismo. Y hizo una referencia, e hizo una referencia al tema del autismo. Bueno, lo que dice este televidente que nos está escribiendo, que se llama Susana, esta televidente, es que espera que no agarre su situación con su hijo, que debe ser muy compleja, ¿no? Y a la que le debe estar poniendo realmente mucho coraje y mucho amor, que no se transforme en un tema de política electoral. Porque es delicado, porque es personal y porque hay mucha gente que padece TEA, hay muchas familias que están involucradas con este tema y no está bueno utilizarlo como estrategia político-electoral para, no sé, despertar sensibilidades o dar lástimo, qué sé yo. Todo esto es un razonamiento, esto estoy haciendo yo, va de mío. Pero, bueno, le agradecemos mucho a Susana que nos haya mandado este mensaje. Bueno, mensajes de audio no, solamente mensajes escritos. Nos tenemos que ir a la pausa, 11 de la mañana, 18 minutos. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!